En este ejercicio de campo eléctrico también nos pide hallar, vamos a hallar el campo eléctrico de una carga de seis mil STC, seis mil STC, colocada en el vacío cero coma tres metros, al hablar de metros, estamos refiriéndonos a distancia, cero coma tres mil STC. Vemos ahí dos sistemas distintos, STC que es el sistema tensional, los CGS, y los metros que es el sistema internacional. No olvidemos que en todo ejercicio siempre debemos trabajar en un mismo sistema. Entonces lo que vamos a hacer es convertir los metros a centífilos. Vamos a rechazar aquí nuestra operación auxiliar. Decimos que un metro equivale a cien centímetros. Procedemos a multiplicar. Cero punto tres multiplicado por cien, vemos que son treinta. centímetros. Es decir que los cero coma tres metros equivale a treinta centímetros. Una vez estando todo en un mismo sistema, volvemos a aplicar, de acuerdo a los datos extraídos, la fórmula. Viendo que en nuestra fórmula hay carga y hay distancia, vamos a emplear esa fórmula. Dice que campo eléctrico va a ser igual a la constante por carga dividido la distancia al cuadrado. Esa sería nuestra fórmula aplicar. Y al utilizar esa formulita. Necesariamente vamos a anotar en nuestros datos. La constante de proporcionalidad. Como estamos trabajando en el sistema de gs. La constante K equivale a una dina. Por centímetro cuadrado. Sobre. Esa sería nuestra fórmula aplicar. Sustituimos. Vemos que. Vamos a hallar E. No necesitamos dejar nada. Solo reemplazamos. Constante. Una dina. Por centímetro cuadrado. Sobre. Al cuadrado. Al cuadrado. A eso le vamos a multiplicar la carga. De seis mil. Al colon. Y todo eso. Vamos a dividir. Entre la distancia. De treinta centímetros. Elevado al cuadrado. Las unidades que vemos. El cuadrado del STC. Al cuadrado. Se elimina. Con el STC. El centímetro. Al elevarse al cuadrado. Se va a eliminar. Con el centímetro cuadrado de arriba. Entonces. Seis mil por uno. Va a seguir siendo seis mil. Veamos. Ahí. Y vamos a dividir. Entre treinta. Elevado al cuadrado. Entre treinta. Elevado. Al cuadrado. Nos ha quedado. Seis coma seis. En la pequeña línea. Arriba. Eso me indica que. Una. Nos ha dado un resultado. Una. Fracción decimal. Periódica pura. Porque el número seis. Se va a repetir. Inplicitamente. La respuesta final. Es. Seis coma seis. O si gustan. Redondean a siete. Unidad de medida. Este más es decimal. Del campo eléctrico. Es dina. Sobre. Este. Teceo. Estático. Y está resuelto. El. Ejército. El.